ingresar pues ya a este periodo de transición que culmina y que en tres días pues empieza el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente tal vez con mayor popularidad que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país hasta este momento. Y por supuesto que mejor para hablar de este tema que nuestro queridísimo Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, siempre un gusto saludarla. Sí, por esperarnos. Oye, a ver, dices de López Obrador, Fox también en su momento. Pero ¿con cuánto popularidad llegó Fox? Fox llegó ganando solamente con el 43% de los votos, o sea, no como el 53% de López Obrador, solo 43% de los votos. Pero la transición no fue una transición de pleito. O sea, él ganó, acuérdate, en ese momento él gana que prácticamente con los votos del PRD, llamó al voto útil entre el PAN y el PRD, le ganaron al PRI. Pero luego no se peleó con el PRI, era como un todos amor, amor y paz. Ni con las cúpulas se empezó a desprevidentemente. Entonces, Fox cuando llegó al 2 de julio que ganó, no era tan popular como López Obrador, pero cuando ganó, ganó mucha popularidad en el camino y generó una expectativa, es la primera alternancia. Salía el PRI, el PRI corrupto, era como una fiesta. O sea, la cuarta del ángel, cómo estaba, o sea, sí generó una especie de el país cambia, ya no va a haber corrupción. O sea, sí hubo una ola con Fox, con Peña y con Calderón, no. Ahora, López Obrador igual generó una ola de cambio impresionante, pero polarizando. O sea, los que lo odian, lo odian. Y los que lo siguen, lo siguen como si fuera una religión. O sea... ¿Con cuánto puntaje aproximadamente llegó en ese entonces Vicente Fox y con cuánta popularidad llega Andrés Manuel? Es difícil medirlo, pero lo voy a decir. Los que estaban de acuerdo en que él fuera, que él se portó bien de presidente electo. Porque no puedes decir que él tomó buenas decisiones porque no toman decisiones. Prometen cosas. Hasta que llegan, las cumplen. Pero Fox traía como 69% de opiniones de que había sido un buen presidente. López Obrador, yo creo que no anda en esos números. Lo vamos a ver este fin de semana. Levanto algo para darlo este fin de semana. Pero difícilmente va a estar en 69. No he visto ningún número que esté arriba de 69. Hay encuestas... Perdón. ¿Cuánto le duró la popularidad en ese caso a Fox? ¿Y cuánto crees que le vaya a durar? A partir de que empezó, empezó a caer. En un año perdió 10 puntos. En un año. Era muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente esperaba... Tenía una luna de miel muy corta. Era tal expectativa que querían que los cambios se notaran ya. Claro, al momento. Y no se notaron. Entonces, yo creo que también con López Obrador la luna de miel va a ser muy corta. Es tal expectativa que hay gente que cree que el primero de diciembre ya no va a ser pobre. O sea, no. Si es pobre, es pobre. Hay que trabajar para salir de la pobreza. Entonces, hay mucha expectativa del cambio radical. Lo que yo veo, López Obrador genera una especie de ánimo hacia su segmento muy fuerte. Genera una expectativa de cambio fuerte. Genera una luna de miel corta, lo que yo diría, y te genera que el país va a mejorar con él. Está tan mal... Esta también es otra. Fox recibía un país que no se percibía tan mal. López Obrador recibe un país que se percibe muy mal. Fox venía a sustituir a Cedillo, que no estaba tan mal evaluado. Y López Obrador sustituye a Peña Nieto, que sí está muy mal evaluado. Las condiciones son distintas. Pero yo diría que 18 años después vivimos otra etapa de cambio radical. Fox era un cambio radical. Después de 71 años del PRI, qué raro que ya no gobernara el PRI. O sea, era una fiesta para muchos. Hoy es igual. Ahora ni el PRI ni el PAN. O sea, como son lo mismo, y estos ni el PRI ni el PAN, estamos en una fiesta de cambio. Vamos a ver si se logra. Y qué bueno que lo mencione, Roy, porque las condiciones en las que Vicente Fox recibió el gobierno, no había tanta inseguridad, la economía estaba estable, no estaba mal. Decíamos al 7%. Y ahora estamos viendo una caída de la bolsa del 4%. Sí, bueno, sí se percibía un gobierno corrupto. Fox sacó a los corruptos. O sea, cuando el PRI perdió era por corrupto. Y hoy nuevamente López Obrador, con la bandera de sacar corruptos, llega. Pero, a ver, ¿se piensa o no que a López Obrador le va a ir bien? Sí. O sea, hay una especie de decir, sí va a mejorar el país con López Obrador. ¿Qué porcentaje de la gente cree, por ejemplo, que se va a acabar la corrupción, que es el principal estandarte de este nuevo gobierno? Yo voy a decir una cosa, la expectativa sobre López Obrador es que combata mejor la corrupción. Sí. La inseguridad no hay gran expectativa. Está muy dividido entre los que dicen que la inseguridad va a mejorar o no. Donde sí piensa la gente es que su economía va a mejorar. O sea, la variable que le ven a López Obrador es que con él mi economía va a mejorar. Mi empleo, mi salario, mis oportunidades, mis subsidios. Entonces, la parte económica va a mejorar. Esa es la principal variable sobre la que la gente tiene confianza en López Obrador. Y ahorita, ¿qué le ha criticado a la gente? Porque por lo visto le ha alabado todo, pero me imagino que debe tener ahí una rosita negra o no hay ninguno todavía. Más que qué le critican es el segmento que lo quiere no está dispuesto a criticarle nada. Ok. El que lo quiere. Y los de arriba no están dispuestos a aceptarle nada. Los que no lo quieren. Entonces, más bien hay un segmento en medio donde incluso yo me ubicaría. En donde digo, a ver, yo no tengo por qué criticar todo lo que dice. ¿Por qué? Ganó, ganó bien, etcétera. Pero no me gusta que haya hablado de amnistía a los corruptos. O sea, dentro de las cosas que puedo decir, en esta cosa no estoy de acuerdo con él. No me gusta que diga que no lo cuida un Estado Mayor Presidencial que porque el pueblo lo cuida. Pero lo sigo aprobando. Pero sigo dándole el beneficio de la duda. O sea, puede funcionar bien. Esa es otra. Creo que López Obrador supera a Fox en que la gente cree que va a cumplir promesas. Porque como ha sido muy terco y no se rara, y está terco, y dije esto y ahí va. Entonces, la gente que votó por él sigue creyendo que él sí va a cumplir promesas. Qué raro es un político. Creer que va a cumplir promesas un político es bien raro. Ni Calderón ni Peña tuvieron ese beneficio de decir, no, pues es campaña. No, de López Obrador sí se piensa que lo que dijo López Obrador. Ok, Roy, esta transición ha sido muy, muy, muy larga. Cinco meses. Y pareciera, no sé tú, yo ya me siento como en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto desgaste hay en esta etapa de transición? ¿Me permites? ¿Vamos a hacer una pausa y continuamos? Y estamos hablando de esta etapa de transición, Roy. El que se va y el que se queda. Que el que se va parece que ya se fue desde hace medio año. Parece canción. Y el que se queda parece que ya tiene un año, Roy Campos. ¿Hay desgaste en esta etapa? La elección fue el primero de julio. El 2 de julio se reúnen en Palacio Nacional. Parece ser que es un evento donde le da la estafeta y le dice, ahora ya sigues tú. Porque los cinco meses de transición es igual a los cinco meses que tuvo Peña, Calderón. Todos tienen cinco meses. Sin embargo, se nos han hecho eternos. Porque todos los días ha nombrado agenda y nombra gabinete y cambia gabinete. A ver, cambios de gabinete. Héctor Vasconcelos empezó como secretario de Relaciones Exteriores, ya no es. Ni subsecretario. Gerardo Esquivel. Nadie. Declinaciones. Tatiana Cloutier declina. Declinan al Fondo de Cultura Económica y luego ponen a Taibo II. Es decir, en cinco meses ha habido gabinete, cambios de gabinete, declinaciones al gabinete. Y enroques. Enroques, cancelación de proyectos. O sea, ha estado llena la agenda. Ahora, también ha servido que el primero de septiembre, cuando él no gobierna todavía, Morena ya lleva la batuta en el Congreso. Y entonces, a pesar de que él no esté gobernando, Morena está cambiando leyes. Y Morena no hace nada sin López Obrador. Entonces, lo que hace el Congreso se nos hacen acciones de López Obrador. El chiste es que la agenda la ha dominado, la ha puesto, la ha quitado. Lo del aeropuerto, la multiconsulta, que era una cosa absurda, pero ahí nos trajo hablando la multiconsulta. Es alguien que ha sabido manejar la agenda. Ahora, a partir del primero del sábado es distinto. Los muertos ya él tiene que salir a explicarlos. Fugas de cárceles, masacres, lo que sea, es ahora que va a ser él. Los desastres naturales, que en diciembre siempre toco madera, siempre hay desastres de cuetes o de nevadas o algo, es él el que va a tener que atenderlos. O sea, ya cambia la agenda, ya no es candidato, ya es presidente, ya la firma vale. Entonces vamos a ver cómo actúa, pero hasta ahorita no ha habido desgaste y ha hecho una transición donde se ha dirigido a los suyos. No ha conseguido nuevos simpatizantes. Es, mis simpatizantes me dieron este mandato y no los abandono. Y no a los abandonados, es cancelar tres cocos por lo que dicen mis simpatizantes. Pero el reto ahí está, porque va a gobernar para simpatizantes y no simpatizantes. Que ahí tienen los programas sociales que son universales, porque cuando dice dinero para los estudiantes, no dice que hayan votado por mí, estudiantes, preparatorianos, no es. Y ahí es la forma de subir su base, porque esos que no tenían ningún beneficio y que no veían expectativas con él, empiezan a recibir beneficios y dicen, no es tan malo. Claro. Entonces, el chiste es que nosotros, ¿cómo tenemos que evaluarlo al final? No por los programas sociales que dan y la cantidad de dinero que reparten, no, es, ¿qué pasa con la inseguridad? ¿Va a bajar o no? La corrupción va a bajar y va a ser castigada o no, y la economía. Que son los grandes pendientes que dejó la administración anterior, ¿no? Así es. ¿Cómo termina Peñanito? Muy mal. Y muy mal no por la economía, sino por la corrupción. ¿Qué es lo que más...? La inseguridad que está generalizada, pero la idea que tenemos de él, de que no castigó suficiente a la corrupción. Y cuando digo eso, a todos los que nos están oyendo se les ocurre algún nombre. Claro, decíamos hace un momento, no pudo defender su obra cumbre, su proyecto, el aeropuerto, porque lo va a defender con Ruiz Esparza, ¿no? Y se te viene a la mente el socavón. O el tren chino. O el tren chino, ¿no? Exacto. No había una figura creíble, con legitimidad, en ese gabinete. Incluso ni siquiera castigó a corruptos de otros sexenios. Porque, fíjate nada más, si ustedes recuerdan, Ingrid y Manuel le tocaron a Peñanieto, le tocaron, fue de 2003, 2014, ¿no? ¿De acuerdo? Y en Acapulco se descubrió que muchas inundaciones habían sido porque habían otorgado permisos de construcción donde no tenían que haber entregado. Exacto. Bueno, ¿dónde estuvo el castigo esos? O sea, hubo casas inundadas, ¿dónde estuvo? Podía haber castigado a las administraciones anteriores que ni siquiera tenían que ver con él, pero no hubo castigo. ¿Y los priistas lo castigan a él, a Peñanieto, o no? Sí, sí, de hecho, a ver, los priistas, solo el 6% tiene un voto duro, duro de él, de aprobación dura de él. De sus 24 puntos, solo 6 son duros. Bueno, el pri vale 9, quiere decir que hay priistas que, aunque sean priistas, dicen pero no me gusta Peñanieto. Claro. Nos encanta hablar contigo porque contigo se pueden cuantificar, medir, y evidentemente tú eres experto en esto. Tal vez podríamos comparar lo que va a pasar con Andrés Manuel López Obrador con lo que ya hizo que fue su gestión en el gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Sí, lo logra. Le va a ir re bien. ¿Cómo inició en términos de popularidad y cómo terminó cuando era jefe de gobierno? Tenía 60% de inicio, 60% de inicio, que hoy sería altísimo, en aquellas épocas era normal. A la mitad de su gestión, cuando él hizo su famosa pregunta de si quieren que me vaya o me quede, traía aprobación de 92. O sea, no era de pobres y ricos, todos estaban de acuerdo con él. Y cuando él se fue, aún con el desafuero y con escándalos de las ligas, todo eso, cuando se fue a la candidatura en el 2005, traía 85%. O sea, era alguien realmente querido por los habitantes de la Ciudad de México. Entre programas sociales, obras, el segundo piso, los deprimidos. Trayao generalizó los programas sociales y prácticamente a todos les tocaba algo. Después de él le han pasado otras cosas, pero estamos en otros momentos, pero si logra hacer lo que en el DF hizo, va a ser un presidente muy popular. Ahora, en el gobierno del DF tenía la contraparte del gobierno federal, que era Fox, y este contrapunteo abonaba su popularidad. Ese es el problema, que su popularidad la ha basado básicamente en el conflicto, necesito un enemigo, un conflicto, y dos, necesito programas sociales. Bueno, cuando ya eres presidente, cuando buscas conflicto, también es tu gobernado, ¿eh? Claro. O sea, porque lo otro es el que te gobierna, pero eres tu gobernado. Entonces, ¿qué? ¿Vas a estarte peleando con el PRI, con el PAN? No, a ver, tú ya no eres morena, tú ya eres presidente de la República. Entonces, no puedes estarte peleando con los partidos permanentemente. ¿Te vas a pelear con los gobernadores? No, no puedes estarles diciendo corrupto a alguien, mételo al bote, búscale pruebas, o sea, no le estés diciendo de cosas. Tienes la autoridad tú. Hoy tiene que jugar otro papel, pero no puede estar en el conflicto permanente, a menos que se pelee con Trump. Entonces, le aplaudimos, ¿no? Claro. Tiene que buscarlo fuera. Pero, ¿no sientes que Andrés Manuel López Obrador no es un animal político que le gusta estar en medio del conflicto, de la polémica? Es decir, ¿podremos vivir una sociedad polarizada en los próximos seis años? Oye, para que no sufren animal políticos en el punto de vista aristotélico. No, 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 no estamos ofendiendo. No, 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 no. Pero si va la esencia de la política, pues. Sí, le gusta el conflicto y sabe vivir en el conflicto y lo soluciona el conflicto. Lo soluciona muy fácil, poniéndose del lado de las mayorías. O sea, y cuando él está en el conflicto se pone al lado de las mayorías, ¿no? Por eso cuando no se pone al lado de las mayorías, tiene problemas. Lo de la amnistía, ahí tuvo problemas. Ahí esa no, ¿no? Y entonces sale. Ya sale. O sea, toca. Sí, sí. ¿Mueve? Porque no está al lado de las mayorías. Ajá. Pero normalmente cuando está en el conflicto es todavía al lado de las mayorías. A ver, estuvo mal su consulta, pero la gente no le disgusta que haga consultas. No. Sí, pregúntenos. La popularidad ante todo, ¿no? Entonces, él juega muy bien en las mayorías, pero a veces tiene problemas. Porque su forma de pensar... A ver, cuando hizo los foros de seguridad, cada vez que él ponía perdón y olvido, las víctimas se le echaban encima. O sea, las víctimas no les gustaba lo de perdón y olvido. Y ahí tuvo problemas. O sea, ahí tuvo problemas. También es decir que estos foros de consulta de seguridad se cancelaron. Los foros educativos empiezan a ver problemas con el massterio y se cancela. Y ahora, como presidente, ¿cuál sería el mayor de sus retos para López Obrador? Sí, es cumplir expectativas. Ese es, ¿qué pasa con expectativa no cumplida? O sea, es tanta la expectativa que sus seguidores tienen de él que si no la cumplen. Mira, yo creo que su principal reto es, ¿qué va a pasar la primera vez que se demuestre una corrupción de uno de sus gentes si no se castiga? Claro. O sea, de sus cercanos. Que a alguien se le descubra algo de corrupción. Y otro dos, el reto de tolerancia ante la crítica. O sea, de veras va a haber tolerancia porque de peña, digamos lo que digamos, aguantó. Los memes. Aguantó. Ya el espionaje fue por debajo, ¿no? Detrás del telón, pero... Sí, sí. Pero aguantó en el sentido de que nunca reprimió al... Así podíamos decir lo que queríamos. Claro. Va a seguir igual, espero que sí. Claro. Roy, por último, una toma de protesta es un simbolismo demasiado grande para el sexenio. Y más este, este. ¿Cuáles son los signos a los que tenemos que estar muy pendientes en esta toma de protesta del próximo primero de diciembre? Mira, uno es... Primero, la diferencia de Fox es que Fox ese momento lo echó a perder con... Hola, Cristina. O sea, lo echó a perder. O sea, el simbolismo era quitarle toda la autoridad a una presidencia. López Obrador va a tomar... Pidió permiso para hablar. Y el simbolismo va a ser ese discurso. Va a ser el discurso más importante de las últimas épocas. Va a ser un discurso que le mande la señal internacional al mundo de qué gobierno pretende hacer él, hacia dónde se va a orientar, va a ser populista, izquierdista. O sea, ese discurso, el populismo, a quién se refiere, a quién voltea a ver, va a ser bien importante. Espero que lo de Maduro no lo eche a perder. O sea, espero que no lo eche a perder, porque si viene Maduro le van a sacar pancartas, gritos y va a echar a perder el acto. Pero va a ser su discurso. Hay que analizarlo y hay que desglosarlo a detalle. Él, todo lo que hace, todo lo que dice, tiene una intención. Entonces, hay que desglosar su discurso, precisamente, qué quiso decir. Seguramente va a decir el sur del país, el sur del país, los pobres, los que no se les ha... Va a hablarle mucho al sur del país, lo cual no está mal, por cierto. Tal y como está diseñada la logística, ¿regresa el día del presidente? Sí, sí. Ray Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros.